Que nos damos no a perder, ni se harán del mundo con su color. Como el pan y el río que se transforman en el verdad, que absorban nuestras vidas en nuestro lugar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita.